que tal mis amigos de youtube los saluda su amigo días felices y muy rápidamente nos vamos con los chistes mamá mamá estoy embarazada ay hija pero donde tenías la cabeza entre el volante y el equipo de música mamá mamá en el colegio todos me dicen gorda hay hija no me hagas caso tienes tarea si mamá pues no dejes para marrana lo que puedes hacer ay mamá hasta aquí los chistes mis amigos de youtube y recuerden todos los días son días felices que dios los bendiga hasta la próxima